Gracias a este webinar organizado en conjunto con uno de los hospitales líderes de Israel, el Hospital Hadassah en Jerusalén. En los meses pasados, a medida que el mundo se enfrenta al COVID-19, todos estamos experimentados el impacto de esta pandemia. Nuestra vida ha cambiado de forma dramática, desde la forma en la cual trabajamos, hasta cómo interactuamos entre nosotros, la forma de celebrar las fiestas religiosas, ya sea Pesach en Israel o Semana Santa en México. Sin embargo, o más difícil que estos cambios han sido para nosotros, los guerreros en esta batalla son los trabajadores de los servicios de emergencia. Los doctores y enfermeras. Nuestra posibilidad de obtener victorias en esta batalla depende en gran medida de la resistencia de nuestro sistema de salud. Y por supuesto, les debemos nuestro más profundo agradecimiento. En Israel, el primer caso de COVID-19 fue de un paciente identificado el 20 de febrero. Hoy el número de casos confirmados pasa a los 11,000 y desafortunadamente 103 de ellos murieron. Como en todo el mundo, para enfrentar este reto de salud, el gobierno de Israel tuvo que actuar rápido para de esta manera implementar políticas públicas, incluido un encierro obligatorio para coordinar los esfuerzos del sistema de salud y cambiar el modus operandi de los hospitales a modo de guerra. Lo que hace el caso de Israel interesante es la rápida adaptación que tuvo y el uso masivo de tecnología para telemedicina, monitoreo y salud digital. En la próxima hora, hora y media, hoy veremos los mejores prácticos, las mejores prácticas y ejemplos de tecnología por parte del equipo de ADASA. También escucharemos de los directores de tres startups de salud digital quienes nos mostraron cómo sus soluciones están siendo usadas para combatir el COVID-19. Antes de empezar la sesión, me gustaría comentarles que somos parte de una red de 40 cuatro oficinas comerciales operadas por la Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía e Industria en Israel. Mis colegas en diferentes oficinas alrededor del mundo y yo ya estamos felices de ayudarlos a explorar y conectarlos con miles de startups israelíes de alta tecnología. No duden en contactarnos. Quiero agradecer a Jorge Diener, director adjunto de ADASA Internacional, y a la doctora Malena Cohen, especialista en enfermedades respiratorias crónicas en el hospital por la organización de este webinar. Así como a todos ustedes. Me gustaría darle la palabra a Jorge Diener y a la doctora Malena Cohen para comenzar este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias Uriel Todarraba, como decimos en hebreo. Es un gusto poder, desde aquí, desde Israel, poder compartir con todos los presentes en esta iniciativa a la que queremos agradecer a la Embajada de Israel en México y personalmente a Uriel, el encargado comercial de la Embajada, por haber tomado esta iniciativa. Es un momento para el mundo, es un momento de un desafío muy grande. Y es un desafío que va más allá de la salud, de los desafíos de salud que representa desde el punto de vista médico. Es un desafío que también involucra desafíos sociales, desafíos económicos y desafíos que van, digamos, a la existencia que todos tenemos y teníamos antes de que empezara esta pandemia. Y con muchas preguntas que van desde cuál es el comportamiento adecuado en este momento, a cuál va a ser el mecanismo de salida. Le pedimos, por favor, que mantengan los micrófonos cerrados, el señor Jorge Perelma, por favor, que se le abre el micrófono todo el tiempo. Muchas gracias. Y les pedimos también que las preguntas las vayan poniendo en el chat, preguntas abiertas, para que podamos a partir de ahí, más adelante, poder ir respondiendo. Antes de pasar a escuchar a la doctora Mariana Cohen, a quien voy a presentar de forma apropiada en unos minutos, un poco quiero compartir desde el lugar de Adasa como una institución que hace más de 100 años es pionera en lo que tiene que ver con responder a la innovación de la salud, de la salud pública, de los desafíos de la medicina, del encontrar curas, del encontrar terapias que curen al mundo. Como para nosotros desde Adasa, como para todo Israel, nuestro rol en el mundo no es solamente preocuparnos de nosotros mismos, sino poder ver qué es lo que podemos hacer por la humanidad. Y en ese sentido, Adasa lo que representa, y un poco lo dijo Uriel al principio, es ese lado humano que representa a Israel para el mundo. Y en este momento, los valores que representaron Adasa desde su inicio, son los valores que el mundo más necesita, que es la responsabilidad colectiva, es el cuidarnos unos a otros. En estos días, los judíos estamos festejando la festividad de Pesas, que lo que recuerda es el éxodo de Egipto. Y uno dice, bueno, el éxodo de Egipto, que es un relato bíblico que compartimos tanto judíos como cristianos, el éxodo de Egipto es una celebración de la libertad. Es el haber salido de la esclavitud de la libertad. Y es la libertad que también se une a esa responsabilidad colectiva que no fue la libertad del que escapó, sino fue la libertad de un grupo entero, de un pueblo entero que solamente juntos pudieron salir y ser libres. Y este momento en el que vimos ahora representa una especie de paradoja, porque en realidad la libertad y la responsabilidad colectiva de ser libres y de salvar a nuestro pueblo significa que estemos encerrados. Entonces hay como una paradoja en la esclavitud del Egipto para ser libres teníamos que salir. Y para salir de esta crisis de ahora tenemos que estar en cuarentena, por lo menos por ahora, hasta que se encuentre un camino que nos permita salir. Y es un desafío grande y es un desafío que implica mucha responsabilidad. Y la gran pregunta que nos hacemos, y ahora vamos a escuchar a la doctora Marina Cohen hablar desde el punto de vista médico, yo soy, para los que no me conocen, yo soy sociólogo especializado en los últimos 10 años en salud, salud pública, en hospitales y temas de salud masivos y mundiales, que realmente lo que estamos viviendo es, como dije al principio, no solamente un fenómeno de una crisis de salud que afecta prácticamente hoy en día podemos decir a toda la población del mundo, prácticamente sin excepción, y lamentablemente en los países que todavía no ha llegado, que son países del hemisferio sur, principalmente en África, estará llegando en las próximas semanas por el invierno que entra, inclusive en los países más cálidos del hemisferio sur. Estamos hablando de un fenómeno que tiene varios aspectos. Por un lado está el aspecto de la epidemia, y la epidemia es una epidemia que sorprendió al mundo. Hay quienes dicen, bueno, no sorprendió a los profetas como Bill Gates, los organismos mundiales de la salud, los especialistas de epidemiología que decían va a llegar a una epidemia como la que estamos viviendo. Pero creo que a nosotros y al resto del mundo lo sorprendió y también sorprendió en la embargadura que tiene. Y esta es una crisis global que implica también no solamente un tema de salud y un tema de poder sobrevivir esta epidemia, sino que también implica un impacto social y económico similar o paralelo o inclusive peor que las crisis económicas que se vivieron en las últimas décadas. Con lo cual hay un desafío, por un lado, cómo mantener la salud de la población, y por otro lado, cómo hacerlo de tal forma que la economía no llegue a un punto de destrucción que sea irreversible. Y en eso es donde están casi todos los países del mundo hoy en día, en esa dialéctica entre cómo balancear las necesidades de minimizar el costo humano de la crisis y por otro lado, evitar la destrucción de la economía a un punto que sea irreversible y que implique que una cantidad de gente desempleada, una cantidad de gente que pierda su negocio, que después tenga un costo social también muy alto. En ese diálogo y esa dialéctica, cada uno de los que están aquí, que sé que representan varios países, y nosotros los israelíes que también estamos aquí, es la gran dialéctica interna que vive mucho de los gobiernos y la presión entre los que dicen hay que regresar a la economía a pesar de que todavía no estemos seguros que la cuarentena hay que salir, o hay que mantener la cuarentena y tratar de absorber el costo económico. En esa dialéctica es donde todos los mensajes que se reciben son mensajes de pronto vamos a salir, pronto vamos a empezar, se va a terminar y por otro lado los que dicen no, esto tiene un año más, esto tiene seis años más. La realidad es que nadie tiene la brújula para decir exactamente cuándo y de qué forma vamos a salir. Que lo mismo eso me dirige a poner, y esto yo sé que muchos prefieren oír mensajes claros y decir, esta es la medicina que funciona, esta es la terapia que hay que hacer en todo el mundo, esta es la forma que esto se va a resolver. El mundo todavía no lo sabe, hay muchas opciones, hay muchas esperanzas, especialmente para quienes me hayan escuchado en conversaciones anteriores, en este momento estamos hablando ya de varias posibilidades de desarrollo muy interesantes que pueden dar respuesta por dar un ejemplo. Hoy mismo el director de investigación de Hadassah, el profesor Eyal Mishani, anunció y se anunció en los medios de Israel, un anuncio público, anunció el comienzo de un experimento con una medicina que se va a empezar a usar en Hadassah en pacientes del coronavirus, no los que llegan al estado grave, sino los que están en el estadio moderado para evitar que lleguen al estado grave, que lo que va a hacer es utilizar una enzima que va a provocar que el virus, que frene al virus de atacar a las células sanas, que ya creo que todos somos expertos en el mundo de haber entendido más o menos cómo funciona el coronavirus, creo que no hace falta que entendamos, básicamente lo va a explicar la doctora Malena enseguida, mucho mejor que yo, pero básicamente el virus ataca las células sanas empezando por los pulmones, abre las puertas a las bacterias para que entren, se multipliquen y de a poco van destrozando las funciones básicas, tanto respiratorias como después otras funciones. Eso lo vamos a escuchar en un momento de forma mucho más científica. Y esta es una medicina que si se demuestra su eficacia y su seguridad, va a poder evitar que los casos moderados pasen a ser casos graves. Que los casos graves no lleguen a ser casos graves va a significar que aunque no alcancen la cantidad de camas y la cantidad de respiradores que existen en cada ciudad, en cada país, que se pueda controlar la mortalidad de esta enfermedad. Porque el tema de la mortalidad de esta enfermedad tiene dos casos, y uno lo ha visto en Italia, lo ha visto ya inclusive en Nueva York, se ha visto en España. La mortalidad de esta enfermedad tiene dos razones para la mortalidad. Una, hay casos de gente en grupos de riesgo y de edad muy mayor, que hay casos que se haga lo que se haga, este virus es fatal. Tiene un nivel de fatalidad muy alto, es un virus muy agresivo, ya he estudiado con un virus que no, es muy diferente a todos los virus que conocemos. Pero por otro lado hay una parte de la mortalidad que tiene que ver con casos que sí se podrían salvar, pero que no alcanzan ni las camas ni los equipamientos, y por eso cuando los médicos tienen que decidir que hay dos casos que pueden entrar y una sola cama, hay decisiones y protocolos médicos de cómo tomar esa decisión, que implica que gente, si hubiera más camas, se las pudiera salvar, se las salvaría. En Israel por ahora estamos en esa meseta, lo que llamamos, de la expansión de la epidemia que nos permite tener bajo control la situación. Esperemos poder seguir así, pero sin entrar en detalles de dónde estamos, de dónde vamos, tenemos que estar preparados para que la curva suba y poder contenerla. Para eso hay mucha investigación, es muy buena esta conversación que vamos a tener ahora, porque por un lado vamos a tener la parte médica por el lado de la doctora Mariana Cohen, y también invitamos a tres compañías start-up que desarrollan productos que generan algún tipo de soluciones relacionadas con lo que estamos viviendo con el coronavirus, que creo que también va a ser muy interesante. La última cosa que quiero comentar es el tema de la salida, y lo digo eso también desde el punto de vista del proceso de la epidemia, del proceso sociológico, del proceso de lo que vemos. Hay toda una parte nuestra que es la parte del optimismo, y creo que el optimismo en esto es lo que nunca tenemos que perder. Pero creo que este es un momento que el optimismo tiene un riesgo, y que uno lo ve cada una de sus ciudades, que es el optimismo no puede ir acompañado de la indiferencia a las reglas que uno tiene que seguir para que la epidemia no se expanda. Son dos cosas diferentes. Una de las cosas que uno ve en algunos lugares del mundo, inclusive a veces se ve en algunos lugares en Israel, no muchos lugares, es que la gente empieza a ver optimismo, se empieza a hablar de cuáles son los planes de salida. Vamos a salir dentro de cuatro semanas, dentro de dos semanas, tres semanas, algunos van a volver a trabajar, se va a recotomar la actividad económica, la gente ve la señal, y ese optimismo y esa alegría implica que la gente se descuide, empieza a salir, baje, salga más, donde hay más controles se puede menos, donde hay menos control se puede más, y eso genera, como ya pasó, y se ha visto en las últimas 24 horas, en ciudades de Japón, donde se había contenido la epidemia, se abrió de nuevo, y hay una segunda epidemia. Lo que ya hablamos que es, que estamos hablando de un proceso que no es corto, estamos hablando de un proceso, no estamos hablando de una epidemia puntual, que tiene un principio en tiempo y un final en tiempo, que vamos a decir, el primero de junio, o el primero de septiembre, o el 15 de mayo, vamos a decir, se terminó el coronavirus y volvemos a la vida normal de antes. Hay un consenso en el mundo de la ciencia, por lo menos, en el que se ve, estamos hablando de un periodo bastante más largo, donde vamos a salir y entrar, vamos a crear mecanismos de entrar en una rutina, sí de una vida económica, social, pero con nuevos reglamentos de contacto físico, de espacio físico, de evitar la transmisión, y que esto puede durar mucho tiempo, hasta que se encuentre una vacuna, que si todos también mantenemos las reglas de comportamiento social para evitar la epidemia, va a ser una vacuna que va a servir y que va a permitir contener el virus, y que si no lo vamos a hacer, este virus que aparte de agresivo, crece y muta muy rápido, encontrará su mutación para ganarnos la batalla. Con lo cual, estamos en un momento, digamos, si las grandes guerras que vimos en los últimos 100 años fueron guerras que se mataban países unos a los otros, esta es una guerra diferente, este es un conflicto en el que la humanidad solamente unida va a poder ganarle, y en esto creo que Israel, tenemos un buen ejemplo para compartir desde primero, cómo compartimos la información al mundo, cómo queremos que todo lo que se descubra en Israel se comparta, tanto desde la startup, como desde el hospital, como de médicos, estamos, para dar un último ejemplo, nosotros en Adasa, ahora mismo, estamos, mientras estoy hablando, hay gente que está trabajando en eso, estamos traduciendo, tanto al inglés como al español, todos los protocolos y manuales que ya se desarrollaron en el hospital Adasa, para controlar el coronavirus, desde los enfermos de coronavirus, hasta enfermos de otras enfermedades, cómo llegan al hospital, cómo se atienden, una mujer que tiene que dar a luz, una persona que entra por un ataque cardíaco, alguien que entra en la emergencia, cómo entra, cómo sale, todos esos protocolos se están transmitiendo en un manual que la próxima semana va a estar para acceso público, en inglés y en español, para todos los hospitales, instituciones del mundo, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, que eso pueda ayudar y lo necesiten. Tengo el honor de presentar a la doctora Malena Cohen, quien es la directora de enfermedades respiratorias crónicas, especializada en enfermedades respiratorias crónicas y pediatría, quien es una autoridad en la materia y una autoridad mundial en tema de una enfermedad muy terrible que se llama fibrosis quística, que desarrolló terapias que han permitido que gente que con esta enfermedad no podía sobrevivir más que pocos años, hoy en día pueden llevar una vida completa, por supuesto en condiciones limitadas por la enfermedad. una de las, como decía al principio Uriel, una de los héroes, no solamente de este momento, sino de todo momento, esos héroes médicos que lo que hacen es despertarse a la mañana solamente para pensar, no solamente cómo curar al niño, a la niña o al adulto o al adulta que va a entrar en el hospital a las 10 de la mañana cuando te toca entrar en la clínica, sino que está pensando cómo invento y qué invento para que toda la gente que tenga esas enfermedades se pueda sanar en todo el mundo. Y en este momento estos héroes como Malena, como la doctora Cohen, son los que están en el frente y te agradecemos de salir del frente por un instante para compartir con nosotros todo el conocimiento que nos puedes compartir sobre lo que está pasando en este momento. Gracias Malena. Espera, espera, espera un segundo. Ahora te oímos. Bueno Jorge, quería agradecerte mucho por tus palabras, agradecerte mucho la invitación. Realmente para mí es un gusto a vos y a la Embajada de Israel en México que me han invitado a participar de este encuentro. Te agradezco muchísimo la introducción que hiciste, creo que hiciste una introducción perfecta a lo que vamos a hablar, yo me voy a especificar un poco más en temas médicos, pero voy a hablar también, voy a tratar de no meterme mucho en la parte científica, pero sí continuando con lo que vos empezaste a hablar, comentar cuál es la situación en Israel y cuál es la situación en el Hospital Adasa específicamente. Voy a hablar de algunos otros tratamientos que están comenzando. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero que vamos a hacer es un poco una reseña de la parte clínica, que probablemente muchos de los que me están escuchando en este momento ya lo conocen, ya lo escucharon, ya lo leyeron. En estos tres meses y un poquito más, desde que toda esta pesadilla, por llamarlo de alguna manera, comenzó en el mundo, en China, como todos sabemos, hasta fines de diciembre, el coronavirus era un virus que probablemente era una fila más, una línea más en los libros de medicina, y poco más que eso, y nunca nadie, ninguno de nosotros, lo había escuchado, ni se había encontrado con pacientes con este virus. Entonces, en fines de diciembre comienzan a aparecer los primeros casos en China. Primero se pensó que era un virus como muchos otros, un virus de las vías respiratorias. Al principio, los primeros reportes hablaban de que atacaba las vías respiratorias, que era muy contagioso, pero que probablemente sea un virus muy similar a la gripe. A la gripe sabemos más o menos manejarla. Pero bueno, en muy poco tiempo, lamentablemente, este virus dejó de ser una infección de unos pocos y se expandió muy rápidamente. Y en pocos días o pocas semanas ya se empezó a hablar de una pandemia. Hoy sabemos que casi no quedan, quedan muy pocos lugares en el mundo en donde esta pandemia no ha atacado. Sabemos que esta pandemia puede afectar, en principio, a toda la población, a todas las edades, pero sí sabemos que en cuanto a frecuencias, es más frecuente en la gente joven, alrededor de los 30 años, 40 años. Pero la mayoría de los pacientes que poseen este virus, que están infectados con este virus, sobre todo los pacientes pediátricos o los pacientes jóvenes, muchos de ellos son asintomáticos, no presentan ningún síntoma. Por lo cual, es muy difícil de controlarlo. Entonces, a diferencia, si vamos a hablar de las diferencias con la gripe, a diferencia de la gripe, ataca en principio como más seriamente a la gente mayor, a la gente por encima de los 65, 70 años, 80 años. Entonces, hablamos de que hay diferentes factores de riesgo también, como para desarrollar la enfermedad más grave. Si hablamos de que en pacientes jóvenes es principalmente asintomática o con síntomas muy leves, con una leve gripe, que comienza muchas veces con una tos seca, con fiebre o sin fiebre. Puede no tener fiebre, sobre todo la gente joven. Puede producir, además de síntomas respiratorios, un poco de resfrío. Puede llegar a producir, y esto se ve en la gente joven también, en los chicos. Se puede ver cuadros como gastroenteritis, por ejemplo. Pero si hablamos de pacientes mayores, que es a donde nos vamos a dedicar principalmente, porque es donde la importancia de este virus está relacionado con la mortalidad. Hablamos de que a medida que aumenta la edad, la probabilidad de muerte, la mortalidad va en aumento. Si hablamos de una mortalidad en general, se habla de que es aproximadamente en el mundo, entre un 0,5 y un 1%, pero cuando lo dividimos por edades, se habla que de la mortalidad arriba de los 70 años, es aproximadamente de un 5% y arriba de los 80 años, de un 10%. Pero hablando de que estos pacientes, a estas edades, muchos de los pacientes tienen además enfermedades de base, factores de riesgo, como ser cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial y demás. Entonces, estos son factores de riesgo que sumados a la edad, aumentan el riesgo de mortalidad. Entonces, de los síntomas hablamos, que pueden ser síntomas leves, hasta que son muy similares realmente a los de la gripe, pero se puede complicar. En una primera etapa pueden ser estos síntomas, que es más que nada síntomas de la infección. Pasados estos primeros días, cuando la fiebre continúa y los síntomas agravan, estamos hablando de que el paciente puede desarrollar una neumonía, es un tipo de neumonía diferente a la que estamos acostumbrados a la neumonía bacteriana, es una neumonía intersticial, en donde hay un proceso inflamatorio en los pulmones, y puede desarrollarse, y este proceso puede ser muy rápido, en algunos pacientes se vio que puede llevar incluso horas o muy pocos días, y el paciente puede llegar a agravarse y llegar a una insuficiencia respiratoria, puede producir una falla multisistémica y afectar a diferentes órganos, no solo a los pulmones, sino también a los riñones, al hígado, y a demás órganos en el cuerpo. Y bueno, ahí está el problema de este virus, es que muchas veces es muy difícil impedir de que todo este proceso continúe, y que el paciente llegue al estadio final, que sería cuando se produce la insuficiencia respiratoria, que es cuando el paciente ya está en terapia intensiva, y hay que respirarlo en forma artificial y demás. Entonces, ¿cómo se contagia? Si hablamos de cómo se contagia, principalmente hablamos de que cuando se llega a estas etapas es muy difícil de dominarlo, no es como cualquier otra infección, que es una bacteria, que sabemos qué antibiótico dar, y muy probablemente lo podamos controlar en la mayoría de los casos. Estamos hablando de un virus en donde todavía los tratamientos, muchos de ellos están en fases de experimentación, con buenos resultados, pero estamos hablando de un periodo muy corto, donde si bien hay muchos pacientes afectados, todavía la literatura médica es muy reciente, entonces nos cuesta tomar conclusiones y tomar medidas en cuanto a los tratamientos, ¿por qué? Bueno, porque este es un periodo muy corto, está ocurriendo todo muy, muy rápidamente. Entonces, lo que sí podemos hacer, y esto se demostró, trabajos que fueron publicados en los últimos dos meses, viniendo de China, en donde analizaron a miles de personas que fueron infectadas, cuando se empiezan a tomar estas medidas, este encierro, esta cuarentena, los casos comienzan a bajar. Fue la única forma que se vio en donde los números de los pacientes pueden disminuir. El virus se contagia por vía respiratoria, por las gotas, cuando un paciente estornuda, cuando un paciente tose, por las manos, veía las preguntas un poco como estaban haciendo, ¿se transmite por las manos, por las mascotas? Sí, alguien preguntaba si se transmiten por las mascotas, si nosotros tocamos a las mascotas, si tenemos el virus en la mano, el virus es muy resistente, por lo cual si otra persona toca en esa misma superficie, por supuesto que se puede contagiar. Por eso es muy, muy importante desinfectar, desinfectar los teclados de las computadoras, las cuartas, o usar guantes, o lavarse, o también con los dos métodos, lavarse las manos frecuentemente con jabón, por lo menos 20 segundos, el buen lavado de manos, el alcohol, el alcohol en gel, que está tan difundido, que muchas veces es difícil de encontrar, es muy, muy importante utilizarlo, y por supuesto los barbijos. Se discutía si es necesario, si no es necesario, los barbijos, están los barbijos, no voy a entrar en el tema, pero están los barbijos quirúrgicos, y los más sofisticados, que por supuesto esos están más que nada para el personal médico, y para médicos que están en contacto directo con los pacientes, pero básicamente los barbijos que podemos usar en nuestras casas, que podemos fabricar, que podemos comprar los simples, también son buenos, probablemente no cubran el 100%, pero sí pueden evitar, sobre todo si la persona tiene el virus, y la carga viral es alta, y tose, o estornuda, o cuando habla, y está en una cercanía menor de dos metros de una persona, si esa persona tiene el barbijo, probablemente la posibilidad de que transmita el virus, es mucho menor que si no lo tienen, y por supuesto que si las dos personas lo tienen, la posibilidad es mucho menor, entonces es muy importante poder cumplir con todas esas medidas, todo el tema de la cuarentena, es cierto, nos es difícil, la gente trata de buscar la forma de salir y de encontrarse, pero lamentablemente es la única forma que hay para poder disminuir los contagios, y que no haya una diseminación mucho más alta, en donde como si bien Jorge hablaba, porque casos hay muchos, y casos siguen habiendo, y en cada país también de acuerdo a las pruebas que se hagan, los números suben más rápidamente, o menos rápidamente, pero el número que es importante es principalmente cuántos pacientes graves hay, porque pacientes leves hay muchos, pacientes asintomáticos hay muchos más, pacientes moderados ya están internados, esa es la idea de los tratamientos, de poder evitar de alguna manera que no se compliquen más, pero cuando hablamos de los pacientes graves son los pacientes que tienen muy alto riesgo de morirse, entonces eso es lo que hay que tratar de evitar, y cómo se evita con la cuarentena, tratando de que no haya contacto entre niños y adultos, todo este tema que en Israel fue muy difícil, y seguramente en otros países también, que se pedía por favor no ir a las casas de los abuelos, tratar de evitar esos contactos, que por supuesto que para todos es muy difícil, pero es la única forma de protegerlos a la gente mayor. Entonces cuando hablamos del tratamiento, es más que nada tratamiento, lo que se llama tratamiento de soporte, si el paciente necesita oxígeno, darle oxígeno, si necesita, en cuanto a drogas, hay muchas drogas que están, como decíamos antes, en diferentes estadios de investigación, por ejemplo la hidroxicloroquina, que tanto se habla, que es una droga antimalárica, muy conocida de hace muchos años, que es una, principalmente actúa como antiinflamatorio, están los antivirales, está el remdesivir, porque se habla de que es un virus que tiene algún tipo de similitud con el virus del HIV, entonces están los antivirales que se usan, incluso se habla de que podría llegar a ver el cóctel, que se usa también para pacientes con HIV, cierto tipo de esas drogas, o similares a esas, podrían llegar también, a ser útiles en pacientes con el COVID-19, se habló también de que la citromicina, que es un macrólido, es un tipo de antibiótico, que tiene una función inmunomoduladora, o antiinflamatoria, se habló de que pacientes que están en la etapa inflamatoria, que sería la segunda etapa, con un alto grado de inflamación, tal vez los corticoides a altas dosis podrían llegar a ayudar, pero algunos pacientes incluso podrían llegar a deteriorarlos, y hablando de los nuevos tratamientos, que hay muchos nuevos tratamientos, hay muchos en fase de investigación también, está, por ejemplo, lo que está justamente en el hospital Adasa, ya tiene el permiso, ya está comenzando a recolectar plasma de pacientes, pacientes que fueron recuperados, lo que se hace es este plasma filtrarlo, y los anticuerpos, que estos pacientes que ya estuvieron enfermos, y se recuperaron, el cuerpo de ellos desarrolló anticuerpos, estos anticuerpos, poder brindarlos como tratamiento a pacientes que los están necesitando, ya está aprobado este proyecto, ya se comenzó en Adasa a juntar plasma de pacientes, por supuesto voluntarios, que quieren ayudar, y, pero bueno, uno de los problemas es que tampoco hay tantos pacientes en cantidad que se recuperaron, y además para poder tratar un paciente hace falta plasma de muchos pacientes juntos, por lo cual va a llevar tiempo poder recolectar la cantidad suficiente como para salvar a muchos pacientes. Otro de los tratamientos, así como innovativos, es un tratamiento con células madre, hay una empresa en Jaifa, Pluristem Therapeutics, que ya está teniendo experiencia, en este momento hay siete pacientes que participan en el, es un tratamiento compasional, compassionate, siete pacientes en estado grave, todos en fases avanzadas de la enfermedad, en terapia intensiva, que fueron tratados con estas células madre, que están derivadas de la placenta, células extraídas de placenta, y vieron que los resultados son muy buenos, seis de los pacientes ya cumplieron el tratamiento de una semana, y el séptimo paciente, si no me equivoco, entró hoy o mañana, termina esta semana de tratamiento, y, bueno, los resultados son muy buenos y muy alentadores, esperamos que sea algo que también se pueda llevar a cabo y se pueda utilizar en diferentes pacientes. Hablábamos de que los pacientes, justamente, que la mayor importancia nuestra está en los pacientes graves, y uno de los miedos de muchos países, y por supuesto también de Israel, aunque Israel está bastante más preparado en ese tema, es que cuando el paciente llega a la insuficiencia respiratoria, que es el último, la última fase, digamos, de la enfermedad, en donde lo único que lo puede ayudar es la respiración artificial, el miedo es que no hayan camas suficientes en terapia intensiva y que no hayan respiradores. Y en el último tiempo, las últimas semanas, se dio a conocer que hay un grupo de gente que pertenece al servicio militar, junto con el doctor Elhan Alfrid, que es el director de terapia intensiva de Arasa Monoscopus, crearon un tipo de respirador, lo que utilizan es el AMBO, el AMBO es lo que se usa para respirar manualmente a un paciente, lo que muchos de ustedes habrán visto en las ambulancias o en las películas, en donde manualmente se puede respirar durante un tiempo a un paciente, lo que hacen el proyecto de ellos es que estos mismos respiradores, que por supuesto hay miles y por todos lados, se puedan automatizar. Entonces, de esta manera, se puede salvar muchas más vidas que lo que hubo hasta ahora, ¿no? ¿Qué está pasando entonces a nivel del mundo? Todos lo sabemos ¿qué está pasando en Israel hoy en día? Bueno, en Israel hoy en día hay detectados alrededor de 11.250 pacientes, de los cuales 180 están en terapia intensiva, 113 pacientes lamentablemente hasta este momento fallecieron por la enfermedad, lo que hace un número de aproximadamente un 0,1%, que si bien 113 muertes para nosotros es un número grande, porque cada muerte acá y en todo el mundo por supuesto, se vive de una manera muy difícil y se les da el nombre y se habla de la persona que murió, es muy triste de porcentaje de los que están detectados 0,1% del total de los que están detectados es relativamente un número bajo, sobre todo teniendo en cuenta que primero y principal que la mayoría de estos pacientes son arriba de 70, 75, incluso 80 años, muchos de ellos cerca de 80 y 85 y más también, entonces el porcentaje en relación a lo que es a nivel mundial es un porcentaje bastante bajo, todos los pacientes con factores de riesgo, con enfermedades de base, eso por un lado y por otro lado teniendo en cuenta que Israel es uno de los países en donde más test se hace a la población, o sea que nosotros detectamos relativamente a un grupo muy grande de pacientes, con lo cual sabemos que muchos de ellos también son asintomáticos, en esto por ejemplo también Hadassah, el hospital Hadassah en Jerusalén es un pionero, el jefe del hospital, el director del hospital, C.F. Rochstein, comenzó con esta idea de que hay que testear a todo el personal médico y paramédico del hospital, lo que no se hacía hasta este momento y no se hace incluso hoy en día en todo Israel, él también para cuidar de su personal pero también para cuidar a los pacientes decidió que quería que todo el personal que trabajamos en el hospital seamos testeados cada cinco días aproximadamente, por supuesto todos asintomáticos, no estamos hablando, para poder detectar si hay algunos de nosotros que estamos colonizados, que estamos infectados y de esta manera estamos transmitiéndolo a los demás, al personal del hospital y por supuesto más que nada a los pacientes, así que él tuvo la iniciativa de hacer esto y bueno fue muy bien vista por lo menos en el hospital y nosotros sabemos que estamos trabajando y estamos tranquilos de que nosotros mismos no estamos infectados, no los llevamos a nuestras casas pero sobre todo también no los transmitimos a los pacientes y hay muchas razones por las cuales se habla de que cuando se hacen encuentras y diferentes encuestas en el mundo se dice que Israel realmente es uno de los países en donde el más dominado tiene de alguna manera todo este tema de la infección, hay muchas especulaciones ¿no? ¿por qué en Israel estamos más avanzados? bueno el sistema de salud acá realmente es uno de los mejores que existe en el mundo y eso es bastante conocido pero yo creo que una de las medidas principales que se tome o sea una de las razones principales por las cuales estamos dentro de todo dominando la epidemia en Israel es que las escuelas fueron cerradas muy rápidamente de un día para el otro se decidió y se hizo se cerraron todas las escuelas se cerraron las fronteras muy rápidamente desde el principio se habló del tema de que tiene que haber poco y nada contacto con los ancianos todas las localidades y las ciudades enseguida se armaron y se organizaron como para poder dar apoyo a todas las personas mayores en el país y muchos voluntarios surgieron incluso habían tantos voluntarios que a mucha gente ni siquiera la llamaron que van todos los días y les reparten medicamentos o las necesidades de las personas comida para que las personas mayores no se muevan de las casas esto fue una medida que se tomó muy rápidamente y yo creo que es una de las razones por las cuales la epidemia no fue más avanzada en general en Israel hay ciertos barrios y ciertas ciudades en donde todo se propagó muy rápido estuvo la festividad de Purim en donde se acostumbra mucho a hacer fiestas a reunirse con amigos a ir al templo a rezar y esto fue lo que hizo un pico de expansión del virus que lo lamentamos después otro de los temas que Jorge un poco habló también pero bueno hay expertos más que yo yo en este tema no voy a hablar pero todo el tema de la situación económica es un golpe muy fuerte para en cuanto a la economía se desestabilizó la economía de todos los países también de Israel por supuesto pero comparado con otros países una de las ventajas de Israel es que nos agarra esta pandemia en una situación económica dentro de todo buena con un índice de desempleo muy bajo menor al 3% hay reservas en el país por lo cual si bien es un golpe muy difícil para la mayoría de la gente la desocupación subió mucho pero dentro de todo veníamos como de una base mejor de otros países la inteligencia como ya lo saben que es muy buena está muy desarrollada y uno de los objetivos fue salvar vidas el Mossad intervino en cuanto a recolectar respiradores programas para detectar infectados y demás los medios de comunicación por supuesto Jorge desde su lugar que día a día nos informa a lo que ocurre en Adasa y en el mundo y bueno y hablamos de que somos una sociedad en Israel en donde estamos acostumbrados a muchas crisis y esta es una más de ellas tenemos en nuestro pasado así nos creamos como pueblo y de cada una de las crisis por suerte pudimos salir así que esperemos que salgamos de esta también muy rápidamente Jorge no te escucho hay algunas preguntas que veo que acá la gente ha hecho en el chat que me parece que son interesantes para que las respondas y que responden las dudas de la gente hay una que preguntan una duda que han oído que muchas de las personas que ya tuvieron el COVID-19 ya están restablecidas son inmunes bueno eso es algo que se discute desde el principio de esta pandemia se discute mucho y se cree que no porque se habla de que es un virus que puede como otros virus también por supuesto que puede sufrir mutaciones entonces si el virus muta y nosotros tenemos anticuerpos y tenemos algún tipo de protección para el virus que ya tuvimos si hay algún tipo de mutación en el virus podemos llegar a obtener la infección probablemente pero no aseguro sea una forma más leve pero no se cree que esto da inmunidad al 100% Hay otra pregunta que hacen que es que ayer circuló que en el laboratorio de Wuhan habían tenido excelentes resultados con las pruebas de las vacunas contra el virus que hay de cierto Lo que ocurre ahí en este momento yo no sé decirlo sí sé que hay muchos hay muchos laboratorios incluso en Israel como todos sabemos en el norte hay un laboratorio muy muy grande que está trabajando muy duro ya hace dos tres meses con este tema está todo en etapas bastante avanzadas de investigación se está tratando de avanzar en estos pasos como para poder sacarla adelante lo antes posible se habla de que podría llegar a estar en los próximos dos meses pero todo yo creo que por ahora está todo bastante en el aire y no lo vemos en las próximas semanas por lo menos Otra pregunta que hacen preguntan por supuesto que un poco lo dijiste un poco antes voy a combinar dos preguntas una es si Israel ya tiene cura y otro qué esquema de tratamiento están utilizando Esquemas en cada hospital usan yo creo que todavía no hay un protocolo en donde se use en todos los hospitales como hablábamos antes están usando cierto tipo de drogas antivirales se usa la hidroxicloroquina pero no hay hasta lo que yo sé yo no trabajo en terapia intensiva pero hasta lo que yo sé no hay un protocolo que se estableció y se utiliza en todos los hospitales al mismo tiempo seguramente en el futuro próximo con la experiencia van a ver Una de las preguntas que se hacen y me hacen también a mí en muchas de las charlas que yo hago conferencias y te hacen también a ti seguro es toda la controversia alrededor de la hidroxicloroquina que en algunos lugares apareció como la panacea o el medicamento good for all como se dice ¿Qué es lo que opinás sobre esto? Sí esto es lo que se creyó al principio porque se vio que en algunos pacientes dio resultado eso como hay también estudios que se usó el metoprexato y otras drogas que son básicamente antiinflamatorias porque como decimos la segunda etapa esta infección ya no es la parte infecciosa sino la parte inflamatoria un proceso inflamatorio desmesurado como que el cuerpo reacciona de una forma muy no controlada entonces estas drogas podrían llegar a limitarlo pero también se vio que la hidroxicloroquina tiene bueno se sabe no es nuevo tiene también efectos adversos y también se vio pacientes que no respondieron de ninguna manera por lo cual no es una droga que se puede dar a todo el mundo y con buenos resultados una otra pregunta que hacen es ¿cómo están atendiendo los déficits cognitivos de los pacientes si es que los han detectado y cómo dan apoyo emocional a los pacientes graves moderados y asintomáticos y este antes que respondas este va a ser un tema para que sepan que vamos a estar tocando en una próxima conferencia con especialistas del área de psiquiatría del hospital Adasa especializados en post-trauma o en trauma algunos de los que están aquí en México los han conocido profesora Stigalili y el profesor Fortu quienes han estado después del terremoto atendiendo y asesorando en México sobre el tema de post-trauma ahora estamos viviendo lamentablemente esto no podemos hablar de un post-trauma porque estamos adentro del trauma y es un trauma donde uno no sabe dónde termina con lo cual es un desafío también desde este lado pero por favor Malena yo creo que vos dijiste la respuesta o sea tenemos un servicio por lo menos yo hablo de lo que pasa en el hospital Adasa un servicio de psiquiatría con mucha experiencia tratar crisis de todo tipo ya sea post-trauma luego de atentados y de otras crisis que bueno que no faltan en los últimos años nosotros tenemos el servicio que está 24 horas disponible y nos basamos mucho en ellos porque son los que tienen toda la experiencia como para tratar y si la semana que viene van a hablar del tema me imagino que van a poder preguntar específicamente cómo es que los tratan Muy bien y una acá pregunta el doctor Ariel Dorenbaum si puedes repetir qué medicamentos si están dando resultados aparentemente positivos a nivel hospitalario que los mencionaste antes a uno Claro otra vez hay estudios que digamos si los estudios son todos muy muy cortos todos estos muchos de estos tratamientos vamos a decirlo se están dando en pacientes que están en estadios de insuficiencia respiratoria pacientes graves todos intubados respirados en donde es duro decirlo pero es donde se prueban ya drogas porque bueno ya están en un estadio en donde si no responden se da todo lo que se puede ¿no? Entonces se tratan de basar en cada uno de los pacientes porque cada paciente evidentemente está respondiendo no de la misma forma no están todos los pacientes también tienen que ver con las enfermedades de base del paciente pacientes cardiovasculares son de mucho riesgo entonces hay cierto tipo de drogas que no se las pueden dar pero en principio están tratando esas drogas de las que hablábamos la hidroxicloroquina que en algunos pacientes da resultado en algunos pacientes con altas dosis de corticoides sistémicos se vio resultados con la citromicina con los retrovirales y últimamente como decíamos antes están empezando a tratar bueno por ahora hay siete casos en el país nada más con células madre como hablábamos y con el plasma este proyecto que comentaron que comenzó esta semana en la DASA en donde reconectan plasma de pacientes que se curaron y están tratando de con eso curar nuevos pacientes digamos Malena yo desde mi lugar la verdad agradecerte no estamos hablando de la actividad vamos a pasar en unos segundos a presentar a las startups que están trabajando en relación al tema del coronavirus hay muchas más preguntas pero realmente Malena eres una embajadora increíble del cuerpo médico de la DASA también y la forma y como tú sabes todo lo que se está haciendo en cada una de las partes de investigación y de tratamientos y los desarrollos del hospital representas lo mejor la creme de la creme como se dice de lo que es el hospital a DASA un hospital donde cada médico no está solo preocupado por su clínica por sus pacientes mira el mundo mira de forma integral cómo podemos resolver las enfermedades de la humanidad y la humanidad está enferma y en este momento cada uno cumple su es parte de un rompecabezas que va a traer va a traer la solución así que te agradecemos y que sigas con tu trabajo increíble quiero ahora presentar a la la manager de toda la actividad que hacemos en Latinoamérica en la DASA internacional John quien nos va a presentar a los empresarios de startup que van a estar presentando la próxima media hora de esta actividad hola a todos I am going to switch in English because our startups the CEOs of the startups don't speak Spanish so we'll do the rest of the presentation in English and I would like to introduce Miron who is the CEO of Back2byte and he will now present his startup and the work that he's doing Miron it's your turn can you hear me yes okay great great so first of all thank you for the opportunity it's really fascinating to see people from all the world meeting together in order to couple with a common problem and for sure it's exciting social event so thank you very much Jane I'll share my presentation screen now okay so Back2byte Back2byte is a startup company in development phase we reside in Adasa Biohouse which is formerly in Adasa's place with very close partnership with hospitals in Jerusalem and what Back2byte does is antimicrobial intelligence and from the entire name Back2 for bacteria and Byte for digital technology that what we do where our aim is turn the microbiological testing to be resulting in one hour so today is a dangerous problem in infection diseases especially exposed by COVID now as people are getting secondary infections and getting anti-inflammatory drugs in order to couple with bacterial infection which goes secondary to the viral infection and the microbiological testing till today is only available in two days it takes two days to define whether antibiotics is required and which of them meanwhile patients are exposed to a risk of receiving incorrect or unneeded antibiotics exposed to the excessive toxicity and other complications and of course it drives the antimicrobial resistance worldwide which presents another challenge especially with patients that are connected to the vent machines intubated and highly exposed to this kind of infection so Bactabyte utilizing a unique own technology which enables a one hour testing resulting in microbial identification and susceptibility testing and it also on the same platform capable of doing viral applications its unsatisfied need is worldwide growing problem and a real threat to public health so we see in our mission to turn the clinical infection diseases testing in a primary tool every antibiotics to be prescribed based on test results for that test needs to be clinically precise and available in the decision making time frame okay so what are the results the screening whether we get an infection or virus identification what kind of virus or infection is it and most important for most of the clinicians which antibiotic is in concrete case effective for the infection we are driving the multidisciplinary R&D in biotechnology computer science and engineering developing the platform technology which is a semi-automated system which can be utilized for multiple microbiological and clinical and viral testing applications and we are aiming our first product to be the urinary tract infection assay submitted to FDA in 2022 now it based on patent pending method which enables us to do this analysis from the whole sample doesn't require culture doesn't require long incubation it's possible when we are going into single cell analysis and making this method direct here I have to mention the core difference between indirect statistical methods that are not resulting in a clinically relevant results we are doing direct testing it means that we are supplying the results for what we know and what we don't know yet the same way as a petri dish does it but it is done in one hour time frame so we are based on a combination of biological systems uh system uh comprised from reagent instruments and methodology and uh computer driven analytical system which does the intracellular analysis of a certain effect that we are exposing using our method which enables us to provide these precise results so if we are turning to the uh covid and uh looking at what does it present to the world in terms of testing uh we see few things that happens first of all the application should be timely and clinically precise and we know that FDA currently drives a lot of emergency authorizations for different tests with uh different uh sensitivity and specificity features but we are generally looking into clinical laboratory space to be there we need timely and clinically precise uh we need to be workforce efficient fastly scalable based on common available and affordable raw materials as you see the entire supply chain runs into shortage of very basic supplies as we get into the squeezing situation and most uh important such system should be promptly adjustable for emerging threats it means that all the things that requires long period of understanding of basic mechanisms and facilitation do not work the system should be promptly adjustable for the emerging threats so back to by platform is based on biosensing we are and we understand insights of the microbials insights of the cell processes exposing them to the uh using fluorescent microscopy to digital technology and analyzing certain effects that happens within the cell so this technology definitely viable for viral testing in the future and development of next generation antimicrobial drugs like based on bacteria fudges and stuff like that so we are aiming the market in 2023 after nba fda clearance and again it is a platform it means after first application is cleared we are attending to the next application which can be performed within the same processor it means that when having this processor in your lab the hospital will be able to switch between different applications and do different kind of testing within the same machine so thank you for your attention and please feel free to ask questions and get my details from Jane I am available on email you are also invited to visit our website thank you very much we will all information website and the contact information after the event and I'm now going to introduce Alec who is the CEO of ULAB so I'm going to ask Alec to unmute himself I'm trying to find you yes hi Alec can you hear me hi how are you thank you thank you it's a great pleasure for me to participate on such forum and I also want to present our technology and hope you can see it now yes we can fine and this is a project our project for ultrasonic monitoring of coronavirus and it's rapid monitoring and destruction of such samples as you know ultrasound are used a lot in the medical diagnostics and treatment and depending on the different frequencies and intensities and so on our technology also uses different intensities and frequencies but what is new we are using cylindrical acoustical waves and this allows us to radiation forces which get us possibility to separate viruses from the body fluids and to test them quantitatively and all this technology our platform gives us not just to measure the different properties physical properties of the particles but also to manipulate them and separate and also to destroy them let me show you exactly what our technology can do with such kind of cylindrical ways we are able to separate the certain size of particle for example we know that coronavirus have specific size from 10 to 200 to 100 to 200 nanometers so we can play with frequencies and intensities we get such results that we can separate just a certain size of particles not bigger one and not smaller one you can see here some examples how we separate the different size of particles and microbes for example we also which less than one micron sub micron size we are able to concentrate in acoustical standing waves the same resonators the same tube you see as examples it's a capillary tube can be used for measure different properties of such fluid and we measure a lot of physical properties like sound velocity absorption temperature and frequency slope of this parameter so we get a lot of information about density viscosity hydrophobicity and size of this particle and so on it's all these measurements are real time what is important and the third technology at the high intensities we can destroy all these viruses bacteria and any drugs anything can be destroyed by acoustical ultrasonic gravitation when in such condition we can reach a high temperature and very high pressure which can destroy each organic components and here we can see our preliminary system and prototype which can able to use all different frequencies and intensities to get these results you see the units which are able not just for compositional analysis but also for real-time separation and manipulation by the particles and treatment and this what actually happened in our tube is it will be disposable tube where the sample will be separated any body sample fluid for analysis which can take today takes more than four hours to test it by PCR and we our technology in few seconds can separate it all kind of cells microbes and viruses will be separated in the different places of this tube and then with our technology we can test the size rigidity viscosity of this sample specific sample in the viruses and if there is need we can also use specific immune assay or PCR but in this cases it will be additional cost but all other procedure which I mentioned it's very rapid analysis but without any cost without any chemicals and biological and in the end we will destroy all the particles this is our technology and even you can see preliminary results how we can see aggregation of the particle of the size of the viruses and all according to our parameters we now on the stage of preparation of our prototypes and in half year we are going to be ready for pre-clinical trials and prepare we'll be ready for mass production in the end of the first year actually this is the main information about our project if somebody interested we can send you additional material thank you very much thank you very much for this presentation I am now going to introduce you to Amit who is the CEO of Life Matter and Life Matters sorry and who will be presenting his startup Amit hi thank you can you hear me yes yes thank you so you're welcome to share your screen great we can see okay thank you John so hello to everyone thank you for having us my name is Amit Elbas the CEO of Life Matters Dr. Goldberg our R&D manager is also here with me and what I am about to show you ladies and gentlemen in next five minutes is what most people don't aware of so actually the first case of COVID-19 can be traced back to November 2019 according to last week data there were over 80,000 death cases worldwide also at this period some 300,000 people have died from other pandemic caused by antibiotic resistant bacteria unfortunately in many ways this little however less communicated infectious pandemic goes hand by hand with the COVID-19 pandemic well it is predicted that by 2030 resistant bacteria will become the main cause of mortality more than cancer while many millions of people will die each year the World Bank estimates claim that the annual global GDP may fall by almost 4% an additional 24 million people may be forced into extreme poverty also by that time the global increases in healthcare cost may reach to 1 trillion secondary bacteria infections acquired at hospitals are the silent and opportunistic killer which also affect hospitalized COVID-19 patients last month a published paper at Lancet stated that 57% of the non-survivor patients in Wuhan, China were treated with invasive mechanical ventilation while not surprisingly 50% of the non-survivor secondary bacteria infections that were acquired in the intensive care units as you all know COVID-19 infects the airways and engage the immune system giving hospital bacteria free ring to pelage and plunder as they please while not surprising sorry just a minute okay as they please it is important to note that these infections cause both over inflammation but also kill the lung stem cells which are responsible for regenerating lung cells the outcome of which is decreased odds of healing for the patients the issue is particularly pertinent in patients on invasive ventilators utilizing endotracheal tubes when a patient is intubated with the endotracheal tube for invasive ventilation needs the fertile ground bacteria to settle down and build their colonies which called biofilm bacteria adhere to surface in the form of a biofilm which is a fortress like structure that provides defense against the host immunity and antibiotics almost 100% of COVID-19 hospitalized patients are treated empirically with antibiotics to prevent these secondary bacterial infections however in the lack of diagnostic tools choosing the right antibiotic and empirically while there is no available antibiotic that can eliminate biofilm our antibiofilm endotracheal tube with the dual effect can prevent from both gram-negative and gram-positive bacteria to adhere its surface for as long as 45 days our novel antibiofilm compounds were originated from the marine environment and are targeting biofilms in terms of elimination and prevention while having the ability to both sterilize the bacterial ability to form biofilm and to down regulate its aggressiveness unlike antibiotics our compounds do not create resistance since they are not posing any selection pressure upon the bacteria colony a practice that emphasizes the resistance species our compounds can eliminate biofilm of the most notorious bacteria acquired in hospitals such as the MRSA datinetobacter baumani pseudomonas aeruginosa and here you can see in the slide the percentage of the biofilm inhibition that is ranging from 60 to 90% well our prototype under development combines a low density polyethylene endotracheal tube containing lubricious nanolayer and our antibiofilm active compound both lubricant and active compounds synergistically passive and active prevent bacterial adhesion and biofilm to reach almost 95% reduction over 45 days a little bit about the numbers antibacterial ETT market is estimated to reach 2.5 billion US dollars by 2024 estimated time to market in 3 years or less depends on the outcome of the FDA resolution regarding to our combination product apart from the novel mechanism of our active compounds the innovative and cost effective coating process allow us to bring an unprecedented pricing for the active endotracheal tube segment 5 dollars versus 13 dollars per unit available now okay so we are running out of time so I'll make it short our team is comprised of academia experts medical doctors PhDs industry people and regulatory experts thank you for listening and please contact us for more information thank you so much Amit and thank you everyone and all the people who presented I'm gonna give the mic back to Uriel and we're gonna switch back to Spanish I think well thank you thank you to all I want to thank you for your participation thank you to all the team of Adasa Dr. Melena and Jan for this session professional as well as each of the startups for presenting their innovative solutions I invite you to contact us and I'll poner ahora los correos para que ven más detalles y quiero quiero decirle un excelente día cuídense mucho y seguimos en contacto en un momento le voy a poner ahora estos son nuestros contactos en los diferentes oficinas que tenemos aquí en México en Colombia en Perú en Chile y en España tenemos 40 o 39 oficinas más en todo el mundo pero esos son los relevantes para esta sesión una vez más quiero agradecer a todos excelente día y seguimos en contacto muchas gracias bye bye and thank you everyone yo yo